Y otro de lo que es importante siempre es tener la posibilidad de conocer todos los detalles y todas las posibilidades que nos da la tecnología, como somos bastante básicos, fronterizos en este sentido. Aprovechamos a Carlitos Ibarra, que tiene la gentileza, compartir la genialidad. Vamos, Dios, estamos plenos. O se leyó un tutorial y lo cuenta bonito. Así, rápido, hasta que se me vaya. Claro, claro. Mucho sobre, mucho, ¿cómo se llama esto? Resaltar. Resaltar. Sí, exactamente. No tengo ni dos sinónimos en mente. Bueno, pero yo estoy acá para ayudarlo. Bueno, mal. Ahí está. Muy bien. Cuestión que sí, efectivamente, en el año 2017 ha nacido DIPL, que es un traductor que le está haciendo sombra al mismísimo Google. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es el Google Translate. Ese es el traductor que conocemos todos, por supuesto. Exactamente, sí. Tal cual. Pero ahora tenemos esta nueva posibilidad que se llama DIPL y que utiliza la inteligencia artificial en los idiomas. Ahora, después todo el mundo ha hecho... Ah, y si nos podemos detener ahí un segundito, señor director. Dice, hoy haré mi columna Tecno en Telpin TV. Seguramente me acompañarán mis compañeros habituales, Debbie y Lautaro. Estoy leyendo como puedo. Así que la traducción al inglés la sacamos de acá y después... El viernes estamos en la semana mundial de la lucha contra el glaucoma para la gente que va perdiendo la visión. Le voy a pasar un dato. No se puede hacer un análisis el viernes. Pero, cómo no. Y después volvemos... Ah, muchas gracias. Ve que es un sol el director. Y después volvemos a traducir. Esto es lo que se me ocurrió hacer a mí para comprobar las posibilidades de este traductor. Y vuelve a poner, hoy estoy haciendo mi columna Tecno en Telpin TV. Seguramente estaré acompañado por mis compañeros habituales de Debbie y Lautaro. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora hacemos lo mismo, pero con el de Google. Y como vemos, el resultado es muy parecido. Lo que yo hice fue cambiarlo y ponerle algunas modificaciones para someterlo a una prueba un poquito más exhaustiva. En la próxima imagen vamos a ver cómo los dos chabones pateaban por la calle. A uno le pega el bobazo y cae, que parece muerto. El otro se pone como loco y llama el 911 al toque. Hola, mi amigo está muerto. Se quedó... No. Hola, mi amigo está muerto. ¿Qué puedo hacer? Le responde el 911 primero. Pero cálmese, luego asegúrese de que está realmente muerto. Hay un silencio. De repente se escucha un disparo. Listo, ¿qué más? Esto claramente es un chiste. Pero en la traducción, ¿cómo lo traduce esto que es Google? Dice, dos policías patean la calle. Uno golpea el bobazo que cae. Fíjese cómo no lo puede interpretar Google. Y el otro, que también falla. Acá lo tenemos. También falla al principio, pero después termina perfectamente. Y se puede entender bien. Y los tiempos verbales también. Y aunque lo estemos hablando en lunfardio, aunque pongamos un lenguaje bien argentino, este DIPL que estamos recomendando realmente traduce, pero muy bien, todas nuestras argentinidades. Mira qué bien. Exactamente, sí. Porque no todo el mundo lo sabe. Ahí estábamos poniendo cómo se puede el sitio web. Pero bueno, eso es la forma de llegar. DIPL.net. DIPL.net. La próxima vez voy a chequear. Claro. Tiene menos cantidad de idiomas que puede hacer la traducción. Este traduce nueve idiomas contra los 103 que traduce Google. Pero los nueve idiomas que traduce los hace realmente bien. También utiliza todo su poder en esos nueve idiomas y logra resultados superiores a los de Google, lo cual es muchísimo decir. Una paquetería. Total. Una paquetería. Bueno, ya que está con consejos tan prácticos, ojo chicos, ahora que estamos en época de clases no vamos a utilizar ninguna de estas herramientas tecnológicas para trabajar menos en clases, ¿no? Como lo de los 90 que se robaba de la encarta. Es la encarta. ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿Algo del sitio del vago? Una cosa que se usaba en la facultad para robar monografías. No sabe. No, no, no. Acá nadie me fue a la facultad. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿el rincón del vago? El rincón del vago. El rincón del vago. Sí, señor. Muy bien. Hemos aprobado alguna materia por eso. Bueno, OCR, o reconocimiento de caracteres, es esta posibilidad que antes se hacía con el mismísimo escáner, que extraía el texto. Bueno, ahora tenemos un lugar online que se llama este. Este es online OCR. Como veramos, está falto de marketing y de actualización. Pero bueno, es lo que hay. Es gratuito, es online y le vamos a perdonar todo. Mejor. Le vamos a perdonar todo. Mejor, casi. ¿Le parece? Que los creativos no abunden. Ahí estamos. Esa es la manera bien sencilla de poder subir. En la próxima imagen la vamos a ver mejor. Eso es una foto que yo le saqué a una cámara. A una cámara común y corriente para meterse en el agua y poder hacer filmaciones. Y esto, ¿cómo hago? Si es una imagen, lo subimos acá. Primero subimos el archivo. Después le decimos en qué idioma. Le decimos cómo queremos leerlo, si envía Word o texto plano o lo que sea. Inmediatamente nos muestra ahí cómo extrajo el texto. Lo podemos copiar y pegar. O incluso, como vemos ahí en el punto 5, que nos lo entregue directamente en un documento Word y ya ni siquiera tenemos que andar editándolo. Una genialidad. Sí, la verdad que sí. Aparte es online, es gratuito, es rapidísimo. Subimos la fotito ahí y nos la traduce a texto de manera inmediata para los que hacemos contenido. Esto es realmente una solución. Y para los que generan contenido y no quieren que sea plagiado, que busquen más tecnología para que estos programas no funcionen. Desde ya. Sí, sí. Pero es imposible. En la era digital siempre le encontrás una vuelta. Hay que compartir los conocimientos, muchachos. Pero totalmente, mira, la Nación, por ejemplo, te pone, vos le copias un texto y cuando lo vas a pegar te dice, nosotros somos un equipo que trabajamos arduamente y entonces no podés utilizar. Entonces, claro, los productores decimos, ¿y cómo hacemos ahora? Ah, muy sencillo, yo le voy a enseñar cómo hacerlo. Usted agarra y manda a imprimir esa imagen y cuando tiene el menú de la impresora que le aparece todo el texto que va a imprimir, ese texto que parece una imagen en realidad es editable. Entonces, usted lo selecciona de ahí, lo copia, lo pega y irá allá, la Nación, que se quede con su contenido y usted con el de ellos. Pero, pobres colegas que están trabajando. Nosotros también, nosotros también. Está bien. Claro que sí. Bueno, cuéntenme, en vez de hacer, qué feo, qué feo, está en crisis. Son puntos de vida. El momento que están en crisis los medios de comunicación. Yo comparto todo. Ellos toman nota de los demás. Yo he trabajado para la Nación. ¿En serio? Yo no los conozco, no los conozco poco, los conozco mucho. ¿En serio? A ellos, al cronista, claro. Sí, yo he tenido un pasado de hacer informes especiales en medios periodísticos. Hablando de medios, y nos encauzamos, perdón, estamos dispersos. Hablando de medios, empezaron radios nuevas. Funciona una radio de perfil, una radio de CNN y el portal de colegas de Mar del Plata, 023, en edición radio. El momento donde está todo tan difícil hace que, bueno, celebramos que haya más medios para poder laburar. Exactamente, muy bien. Y Japón. Sí. Y Japón, que nos trae la posibilidad, mediante la inteligencia artificial, ahí estamos viendo una imagen mínima, ¿no?, de cómo es lo que ellos toman con las cámaras. Pero vamos a ver en un video que hemos traído, que es cortito. Che, qué pobreza es ese mercadito. Ahí está, mirá cómo detectan las cámaras la información de las personas. Ellos dicen que en este momento no es necesario siquiera identificar a las personas por la cara, porque con solo sus movimientos detectan cuáles son sus intenciones. Este video está actuado para esta situación, por supuesto, como lo estamos viendo. Ese anden algo, ese anden algo estoy seguro. Yo siempre dije que tu percepción es increíble y acá lo estamos viendo de manifiesto. Total, muy bien. Con ese tipo de filmación, para las personas que tenemos en nuestro negocio cámaras, que nos vigilan constantemente, bueno, vamos a poder utilizar este tipo de software y hacer uso de esas mismas cámaras, sin necesidad de andar instalando infraestructura determinada y demás. Este, que es un creador de 30 añitos, el muchacho que desarrolló este software, está pensando en los miles de millones de dólares que va a ganar con esta idea maravillosa que ya está funcionando en Japón y en China. Qué bárbaro, mirá. No, me detuve. Me iba a decir colgué, pero queda mal, porque después me dicen que hablamos muy como en la calle, está mal. Chabones, el bobazo, le pegó un tiro. Está bien, para mí está todo. Está destruyendo este envío periodístico. Carlitos, quien quiera volver a ver la columna lo hace a través de... Somos Martec.com, solo hasta esta semana porque largamos marca personal y a partir de la próxima vamos a desarrollar de qué se trata de largar marca personal, los beneficios que tienen en estos tiempos hacerlo y de paso hacemos la nuestra también. La migración de su marca no tiene nada que ver con que la FIP lo está persiguiendo por el cobro de IVA compra, IVA venta, no. La FIP me encontró, me cobró y estamos en buenas migas de nuevo. Vamos, celebramos. Que ponga su granito de arena también para sacar el país adelante. Ya lo hemos hecho y no es un granito, hemos puesto bastante como todo. Fácil. Como todo, demasiado. Gracias Carlitos, nos vemos la próxima. Ha sido un gusto.